Chico y bienvenidos de vuelta a tu canal favorito Lujitas, ¿qué vamos a aprender hoy? Bien, esta es otra video respuesta a esas cosas que me preguntan a veces los miembros del canal En este caso nos preguntan cómo se hace el efecto lente o el efecto ojo de pez Bien, es muy fácil, creo que en uno de los videos pasados donde he explicado algunos efectos está Pero vamos a repasarlo porque siempre está mejor Vamos al corelucho, corelucho, como te extrañé Y vamos a empezar, como siempre, yendo al lío Bien, voy a poner, por ejemplo, mi nombre de vuelta Recién hicimos un video con mi nombre, vamos a hacerlo de vuelta Bien, vamos a dejarlo por aquí ¿Cómo se aplica el efecto? Es muy fácil Fíjense, voy a hacer un círculo, bien, un circulito por acá, no lo pinto, no hago nada, lo dejo así Y vamos a ir a efectos lente, bien Vamos de vuelta, selecciono, no hace falta igual, pero selecciono el objeto, efectos lente Bien, acá lo tienen, es muy sencillo Y van a ver que corel nos ofrece un montón de efectos de lente Nosotros vamos a ver hoy únicamente el de ojo de pez Siempre les digo, chicos, chusmen, analicen, jueguen con todo lo de ahí No se rompe el corel, no se rompe la computadora Jueguen con todo eso que ven ahí Después lo iremos analizando uno por uno más adelante Pero bueno, vamos a ver ahora el ojo de pez ¿Qué hace el ojo de pez? Fíjense, ya le di click y fíjense lo que está pasando Automáticamente me hizo una especie de ojo de pez o de lupa Yo puedo mover la lupa o puedo mover el nombre y va a modificarse Bien, esto es dinámico, no es como si se convirtiese o hiciese un efecto, digamos, en Photoshop Que queda sobre la imagen No, esto es dinámico ¿Aplica a todas las curvas? Fíjense Sí, ahora van a ver Voy a dejar esto por aquí Fíjense lo que pasa ¿Por qué no lo aplica al logo que está en curvas? Porque está en una capa por debajo ¿Cómo lo subimos? Bien, con control repatch De la que tenemos en las flechitas O directamente botón derecho, orden Lo hemos visto un montón de veces Y lo tiramos para arriba Bien, hacia adelante de la página Y ahí lo tienen, chicos Así de fácil se genera Pueden, obviamente, con esto hacer un montón de cosas Bien Le puedo quitar el borde Le puedo hacer un efecto de lupa Puedo hacer lo que quiera Esto es dinámico Esto va cambiando a medida que nosotros Lo vamos poniendo en algún lado Lo bueno que tiene, como les digo Es que si yo quiero hacer un logo Que quede tipo así Vamos a poner estas dos cosas en el medio Después no hace falta, digamos, que lo guarde Y ya me quede así Sino que si lo tengo que cambiar mañana Lucas de color Directamente lo selecciono Y lo cambio Y no hace falta modificar El archivo, digamos El original Así que, chicos Ahí viene el video súper rápido Ya lo tiene Efecto Lente Ojo de pez Así, así, así De fácil Con él nos lo pone Para hacer este espectro hermoso Chicos, gracias por estar ahí Por otro video Espero que aprendan algo Y dejen ese like Se suscriben Toda la bola de siempre Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!